¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, hoy es miércoles 18 de septiembre de 2019, hoy vamos a ir a surtir nuestro noveno tanque de gasolineras Arco, ¡acompáñenme! Ya llegamos a gasolineras Arco, vamos a surtir nuestro noveno tanque, les voy a mostrar, aquí pueden ver que ya no nos quedaba nada de gasolina, no es nada recomendable que esté tan vacío porque se puede dañar la bomba de gasolina, pero pues no había tenido tiempo de venir. Entonces tenemos en el odómetro 70.711 kilómetros y aquí está el tanque casi vacío, solamente nos quedaban 57 kilómetros por recorrer. Vamos a surtir el noveno tanque. ¡Suscríbete al canal! Listo, ya tenemos aquí nuestro ticket del tanque lleno, es nuestro noveno tanque, en esta ocasión consumimos 37.077 litros, cada litro nos costó 22 pesos con 28 centavos. Vamos a poner la información en nuestra aplicación Road Trip que va a aparecer aquí en un momento, pero lo primero que tenemos que hacer es quitarnos de aquí para no estar estorbando en la bomba. Como pueden ver ya tenemos nuestro tanque lleno, nuestro kilometraje es de 70.711, ahora podemos recorrer hasta 659 kilómetros según el cálculo que hace la computadora del carro. Vamos a ver nuestro rendimiento real. La última vez que pusimos gasolina fue el 16 de agosto de 2019, aquí les va a aparecer la información de Road Trip, ahora vamos a poner estos datos, los datos de hoy, del noveno tanque. Odómetro 70.711 litros 37.077, precio por litro 22.28, un poquito más barato que la vez pasada, 22.28 y en total fueron 826 pesos con 8 centavos, correcto. Y nuestro rendimiento fue de 10.06 kilómetros por litro, la vez pasada fue de 10.09, bajó un poquito pero se sigue manteniendo en el margen de los 10. Pues este es el resultado del noveno tanque, ya nada más nos falta uno. Muchas gracias a ustedes por acompañarme hasta este proceso del experimento, espero verlos al final y nos vemos en el que sigue. ¡Hasta luego!